¿Qué es la economía bimonetaria? Oiga, diga. Y es muy simple. Si es monetaria, viene de moneda, ¿no? ¿Qué función cumple la moneda en una sociedad? Tres funciones. Unidad de valor, de saber cómo son las cosas. Unidad de transacción, o sea, el papel con el cual uno va y compra hacia esas transacciones. Y unidad de reserva o de ahorro. En todos los países del mundo, la moneda es única en cualquier lugar. Se atesora en la moneda de ese país, se transacciona en la moneda, y en la unidad de valor es la moneda de ese país. Excepto en la Argentina. En la Argentina la unidad de valor es el dólar, además, porque todo te lo referencian a valor dólar. El atesoramiento es también en dólares. La gente quiere ahorrar en dólares. Las empresas ahorran y transfieren en dólares muchas veces y forman activos en el exterior en dólares. Y el peso es para la transacción, inclusive para algunas transacciones como compra de inmuebles, dólar. Ergo. ¿Para qué se necesita además del dólar? Para hacer transacciones, para ahorrar o para ser valor. Para las importaciones fundamentales, para que un país pueda industrializarse, agregar valor, conocimiento, investigación, ciencia y tecnología, como hemos hecho durante los 12 años, en lo cual pasamos a no reprimarizar la producción, sino al contrario, agregarle valor. Pusimos satélites en el aire. Entonces, está claro que esos dólares no alcanzan si, además de atesorar, además de transaccionar, los tengo que dedicar al pago de importaciones. Si, además, tengo un endeudamiento externo en dólares, como el que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, que nosotros habíamos logrado reestructurar la deuda, por supuesto, en el cual Toto Caputo 1, porque vienen dos versiones, Toto Caputo 1, 100 mil millones de dólares, de los cuales uno de los bonos fue a 100 años, y luego el fondo para poder financiar la fuga de los capitales que habían entrado para hacer carry trade y que se fueran, bueno, tenemos la situación que hoy tenemos. Una situación en donde hay escasez de dólares y donde este es el problema fundamental y que está vinculado a la inflación.